Hola amigos bienvenidos al canal, en este vídeo vamos a ver la sexta fórmula de las fórmulas de integrales indefinidas, recuerden que este vídeo pertenece a una lista de reproducción que si no han visto se las dejo aquí en un link. Esta fórmula número 6 nos dice una de las propiedades de las integrales indefinidas que es encontrar la integral indefinida de una suma de funciones, siendo u nuestra primera función, v la segunda función y w nuestra tercera función y aquí nos dice más y tres puntitos, lo cual nos quiere decir que puede ser una suma de muchas más funciones. Con respecto a la variable x porque tenemos la diferencial de x, esto nos dice que va a ser igual a la integral de la primera función, la función u, con respecto a la variable x, es decir multiplicando por d de x y a eso vamos a sumar la integral de la segunda función que es v multiplicado por d de x y a eso vamos a sumar la integral indefinida de la tercera función que es w multiplicado por diferencial de x y nos ponemos un más y tres puntitos que quiere decir que esto se aplicaría para todas las cantidades de funciones que estuviéramos sumando, es decir hasta una n función. Así que veamos un ejemplo donde apliquemos esta fórmula para que quede mucho más clara. Y para este ejercicio vamos a encontrar la integral indefinida de esta suma de funciones, donde u va a ser igual a x al cuadrado y a eso vamos a sumarle v que va a ser x a la sexta y a eso vamos a sumarle w que es x elevado al exponente 9, sólo vamos a hacer la suma de tres funciones aunque podrían ser más y eso multiplicado por d de x, es decir que vamos a integrar con respecto a la variable x. En este caso puse estos corchetes en rojo los cuales indican que todo esto lo que está dentro de los corchetes rojos es lo que estamos integrando con respecto a la variable x, pero podríamos omitirlo y simplemente que quedara entredicho, justo como lo tenemos aquí sin los corchetes encerrando a cada una de estas funciones. En este caso lo hice tal cual para multiplicar todo esto por la diferencial de x y que quedara más explícito. Entonces siguiendo la fórmula tenemos que esta integral va a ser igual a la integral indefinida de u multiplicado por d de x, u para nuestro ejercicio es x al cuadrado así que nos quedaría como la integral indefinida de x al cuadrado multiplicado por d de x, y a eso vamos a sumar la integral indefinida de v multiplicado por d de x, v en nuestro ejercicio es equivalente a x elevado al exponente 6, por eso escribimos la integral indefinida de x elevado al exponente 6 multiplicado por d de x, y a eso vamos a sumar la integral indefinida de w multiplicado por d de x, y w en nuestra función es equivalente a x elevado al exponente 9, por eso nos queda más la integral indefinida de w que es x elevado al exponente 9 multiplicado por d de x, y como ya terminamos con nuestras funciones aquí ya también terminamos con la aplicación de la fórmula. Y ya que tenemos las integrales escritas de esta manera vemos que podemos aplicar otra fórmula que ya vimos en los videos pasados que sería la fórmula número 2. En la fórmula número 2 lo que aprendimos fue a encontrar la integral indefinida de una variable x elevada al exponente n, donde n puede tomar cualquier valor constante multiplicado por d de x, y nos dice esta fórmula número 2 que esto es igual a la fracción de x elevado al exponente n más 1 y todo eso dividido entre n más 1, y recordando que absolutamente todas las integrales indefinidas siempre se le va a sumar una constante, por eso escribimos más e en rojo. Esto viene de lo que ya explicamos en videos anteriores de la lista de reproducción que es unir a la integral definida con la antiderivada para poder encontrar integrales indefinidas. Así que conociendo la fórmula número 2, apliquemos esto a nuestro ejercicio. Entonces retomando la fórmula número 2 y aplicándola en cada uno de estos términos tenemos lo siguiente, Primero comencemos con la integral indefinida de x elevado al cuadrado multiplicado por d de x, en este caso x es nuestra variable y el exponente 2 es el exponente n, así que sustituyendo en esta fórmula tendríamos lo siguiente, que esto es igual a la fracción de x elevado al exponente n que en este caso es 2 y a eso vamos a sumar más 1, y todo eso va a ser dividido entre n más 1 que es 2 más 1, y a eso vamos a sumar la integral indefinida de x elevado al exponente 6, en este caso n va a valer 6, así que hacemos lo siguiente, que esto va a ser igual a la fracción donde en el numerador tenemos x elevado al exponente n más 1, quedando x elevado al exponente 6 más 1, y eso va a ser dividido entre n más 1 que en este caso sería 6 más 1, y a eso vamos a sumar la integral indefinida de x elevado al exponente 9, en este caso n va a valer 9, así que sustituyendo en la fórmula tenemos que eso va a quedar como más la fracción donde en el numerador tenemos x elevado al exponente n más 1, quedando como x elevado al exponente 9 más 1 y eso dividido entre n más 1 que quedaría como 9 más 1, y en cada una de estas integrales que resolvimos como lo comenté siempre se le va a sumar una constante que es esta constante más c, pero para no ser repetitivo al poner esto más c, esto más c y esto más c, simplemente al final vamos a escribir un más c, esto para no confundirlos y pensar que sería una c más otra c más otra c, porque al final de cuentas sólo es sumar un número constante, es decir que no quedaría como más 3c, porque simplemente es sumar un número constante después de nuestra integración, así que la integral indefinida de todo esto queda expresado como todo esto y al final sumamos la constante. Ya que aplicamos la fórmula número 2 en nuestro ejercicio vamos a simplificar este resultado obteniendo lo siguiente, quedaría que esto va a ser igual a lo siguiente, tenemos esta fracción donde en el numerador tenemos x elevado al exponente 2 más 3, 2 más 1, 2 más 1 es igual a 3, así que nos quedaría como x elevado al exponente 3 y eso dividido entre 2 más 1 que es 3, a eso vamos a sumar la siguiente fracción, en el numerador tenemos x elevado al exponente 6 más 1 quedando como x elevado al exponente 7, y eso lo dividimos entre 6 más 1 que es 7, a eso vamos a sumar esta fracción donde en el numerador tenemos x elevado al exponente 9 más 1, quedando como x elevado al exponente 10, y a eso lo dividimos entre 9 más 1 que es 10, y por último vamos a sumar nuestra constante de la integral indefinida, quedando que la integral indefinida de la suma de funciones, y así es como se aplica la sexta fórmula para la suma de funciones dentro de una integral. Continúen viendo la lista de reproducción porque pronto llegaremos a las integrales de funciones trigonométricas, por lo mientras si les gustó y sirvió este vídeo háganmelo saber con sus likes, suscribiéndose al canal y compartiendo todos estos vídeos. Gracias por verme y yo los veo en el siguiente vídeo. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!